Estamos en competencia Cante ya no me vuelvo a bailarse Cante ya no me vuelvo a bailarse Cante ya no me vuelvo a bailarse Continuamente oí, intentándose sentir Que me dejó de cantar tan como un barrancador Y como un barrancador también Cante con un gringo fuerte Y se hace lindo con un gringo Con un gringo de repente Cante ya no me vuelvo a bailarse Mi beso para vivir mi mujer Cante ya no me vuelvo a bailarse Cante ya no me vuelvo a bailarse ¡Yay!